Yo solo pido pausa y tú me das ojos de ir a la cara Yo solo me pido calma y tú haces esfumar el agua del mar Yo solo pido silencio y gritas que no digo la verdad ¿Tú qué sabrás si despiertas lejos de esta casa? ¿Tú qué sabrás si no vives dentro de esta jaula? ¿Tú qué sabrás si no vives dentro de esta jaula? ¿Tú qué sabrás si no vives dentro de esta jaula? Yo solo quiero pausar y tú rebobinar Yo solo busco un ritmo lento y tu velocidad Yo solo busco una luz de mentira, tú toda la verdad ¿Tú qué sabrás si no vives dentro de esta jaula? ¿Tú qué sabrás si no vives dentro de esta jaula? ¿Tú qué sabrás si no vives dentro de esta jaula? ¿Tú qué sabrás si no vives dentro de esta jaula? ¿Tú qué sabrás si no vives dentro de esta jaula? ¿Tú qué sabrás si no vives dentro de esta jaula? Gracias.